Sandra Bullock relató su experiencia en el programa de Ellen DeGeneres, y la audiencia estalló a carcajadas. Foto tomada de la web Su rostro Sandra Bullock contó la terapia a la que se ha sometido recientemente, la llamó pene facial, y cuando tú veas cuán buena es para tu cara, correrás a tu dermatóloga de rostro local y le dirás, dame el pene. Consuelo Duval aparece usando oxígeno y sus seguidores se alarman de Generes, no pudo evitar responder, ¿por qué querrías eso? Pequeños penes comenzarán a crecer. Es lo que hará el karma, bueno, que así sea, fue la réplica de Bullock, mientras contenía la risa, que es el pene facial. Este tratamiento no tiene nada que ver con penes en el rostro, ni nada sexual. Muy por el contrario, son microagujas que son colocadas en la piel para que abran los poros y generen de esa forma colágeno y elastina. De acuerdo a Infobae en los poros se coloca un suero que proviene del prepucio de coreanos recién nacidos. El término, pene facial, fue popularizado en una entrevista dada a Vogue Australia por la actriz Cate Blanchett. El tratamiento se llama en verdad EGF Hollywood facial, de acuerdo con Georgia Lewis, la dermatóloga que lo popularizó en la meca del cine. Tiene un costo de 650 dólares y al parecer da excelentes resultados, incluye una limpieza, seguida de un pilín TCA intensivo, una máquina de microagujas y una máscara electrizante para calmar la piel, seguida de su caja secreta, de suero EGF, factor de crecimiento epidérmico, en español. El EGF se deriva de las células progenitoras del fibroblasto humano tomadas del prepucio de un recién nacido coreano, que ayuda a generar colágeno y elastina. Las células madre y los péptidos aprobados por la FDA penetran profundamente en la piel usando una varita eléctrica especial para microagujas. Este proceso permite que los ingredientes activos se transporte en el lo profundo de la piel creando microcanales temporales, es la explicación. Por Luis, una gurú de la estética en Hollywood. ¡Suscríbete al canal!